¿Ya no te funciona el bug de objetos más 300 de la torre? Pues quédate que te voy a enseñar cómo hacerlo en la nueva torre. Dentro intro. Hola gente, como ya sabéis la torre ha cambiado, y con ello el antiguo bug de objetos más 300, pero no desaparecido, ya que ha cambiado solo de planta. Antes lo hacíamos en la planta 10, después de vencer al primer jefe, pues ahora es más o menos lo mismo, pero me he dado cuenta de que se puede mejorar y hacerlo más rápido. Tenemos que iniciar la partida en modo online, esto es lo más importante, si hacemos esto mal, ya lo demás no servirá de nada, así que recordad, siempre en modo online, ya que usaremos los servidores para buggear el juego. Una vez en el encampamento, nos dirigimos a la torre, y si podéis, yo os recomiendo que lo hagáis en modo apocalipsis, ya que así conseguiremos los objetos con más poder. Si lo hacéis en menor dificultad, las recompensas serán menores, pero claro, no todos podemos llegar a ese nivel, así que hacerlo en el mayor poder que podáis. Una vez dentro de la torre, tenemos que llegar al primer jefe, bueno, en este caso son dos, que están en la planta 7. Si tenéis problema para llegar hasta aquí, he subido una guía de cómo completar la torre, así que si tenéis algún problema, podéis echarle un ojo. Cuando acabemos con los dos jefes y podamos pasar a la siguiente planta, nos dirigimos a la estatal guardia, para guardar el progreso y volver al campamento. Como tarda un poco en cargar, mientras, puedes darle a like, suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campanita. También puedes seguirme en Twitch, pronto empezaremos a hacer directos allí. Ah, y únete a nuestro server de Discord, allí encontrarás gente con quien jugar y muchas cosas más. Ahora, ya en el encampamento, volvemos a la torre. Y al iniciar, nos dice que si queremos continuar o rendirnos. Pues elegimos continuar. De nuevo, estamos en la planta 7, pero esta vez sin que aparezcan los jefes. Nos dirigimos hacia la puerta que nos lleva a la siguiente planta. Entramos, y en esta pantalla que tenemos que elegir la recompensa, es cuando tenemos que hacer el bug. Y simplemente es dejar el juego sin red, así no podrá conectarse a los servidores que causan un error. Yo juego en Play, pero el método es igual para todos. Estando en esta pantalla, salimos al menú de la consola. Vamos a Ajustes, bajamos hasta Red, y desactivamos Conectarse a Internet. Ahora, tenemos que volver al juego. Y al iniciar, nos aparece este error. Se ha perdido la conexión. No os preocupéis, cerramos este mensaje y volvemos a activar la conexión a Internet de nuevo. Ajustes, Red, y marcamos Conectarse a Internet. Ahora, tenemos que volver al juego. Y esta vez, aparecemos en el inicio del juego. Pues volvemos a iniciar en modo online. Aparecemos en el campamento, así que nos dirigimos a la torre para continuar. Al volver a la torre, nos vuelve a preguntar que si queremos continuar o rendirnos. Pero si os fijáis aquí arriba, ahora pone que hemos derrotado a dos jefes, cuando en realidad solo ha sido uno. Pero al hacer esto, conseguimos que nos sumen los jefes. Volvemos a elegir continuar. Y al cargar la torre, nos devuelve a Piso 7, y sigue sin aparecer los jefes. Así que retimos el proceso. Nos vamos a la puerta, y en la pantalla donde tenemos que elegir la recompensa, volvemos a dejar el juego sin red. Así que volvemos al menú, Ajustes, Red, y desactivamos Conectarse a Internet. Volvemos al juego, y aparece de nuevo el error. Lo cerramos, y volvemos al menú de la consola. Ajustes, Red, activamos Internet, y listo. Ahora, iniciamos el juego, y aparecemos de nuevo el inicio. Solo tenemos que iniciar en el modo online, y aparecemos en el campamento. Y de nuevo, vamos a la torre para comprobar que hemos sumado otro jefe más. Pues si ahora repitiéramos esto unas 20 veces más, obtendríamos objetos con poder mayor de 300. Yo la primera vez lo hice 24 veces, y conseguí objetos con poder 328. Ahora, al repetirlo solo 10 veces, el poder ha sido 284. Por si queréis calcular más o menos el poder de la recompensa, os digo que a partir del cuarto jefe, el poder de los objetos, sube entre 3 o 4 niveles de poder por jefe. Para reclamar nuestros objetos, simplemente tenemos que dejarnos matar. Así, cuando perdamos las 3 vidas, nos saltará directamente la recompensa selejida. Los objetos que nos haga la recompensa, son totalmente adaptados. Pues decirte que si te ha gustado el vídeo, y te ha servido ayuda, le des a like, te suscribas al canal si aún no lo estás, y activa la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo. Sígueme en Twitch para cuando empecemos a hacer directos allí. Y únete a nuestro server de Discord. Por aquí arriba, te dejo un enlace a mi lista de reproducción con más contenido de este juego. Pues gente, eso es todo. Sin nada más que añadir, me despido. Un saludo y chao. ¡Suscríbete al canal!